Buenas tardes, mi nombre es Matías Reis Díaz, soy representante de Paraguay para la escuela Me encuentro en el Hombu Dojo de Valencia, España y en esta ocasión quisiera estudiar más profundizadamente un CT Gata básico llamado Meigetsu Meigetsu viene de brillante y Getsu de Tsuki que significa luna, por ende la explicación sería luna brillante Quisiera hacer énfasis en la estrategia o Heiho aplicado a este CT Gata Puede depender, el Heiho puede variar dependiendo del tipo de arma con que cuente el Shidachi Que sería la persona que ataca primero, esas armas pueden ser Ken o Espada, Yari o Lanza o Nainata Me encuentro en este momento con Shiyoshi Tiago, quien me ayudará con las explicaciones de esta secuencia y que al mismo tiempo hará de Shidachi Si comenzamos en una situación en la que fuera espada contra espada o quien contra quien Yo el Uchidachi lo único que debería hacer sería salir en Hazushi y cortar la mano Luego pasamos ahí los Kamai y corto Luego viene el Shiburi Y el Oto En este caso podemos ver obviamente que el Maai es mucho más reducido que si fuera una Nainata o una Yari o Lanza Por ende la salida o Hazushi es mucho más corto de lo que sería si tuviera que encontrarme frente a una situación de Yari Token O Yari Lanza y Contra Sable La cual haríamos a continuación Entonces viene, Sable, pego Paso a Inu Kamai y corto Akin Aquí pudimos notar obviamente la clara diferencia que hay entre una Yari y un Sable o Ken Por ende, las ambas, si usted se pregunta, si alguien se pregunta los estudiantes o los espectadores se preguntan que movimentación por parte del Uchidachi sería más correcta si un movimiento más pequeño o un paso más grande la explicación como la vimos hasta hace poco sería que ambos están correctos ambos pasos están correctos obviamente va a depender del tipo de situación en la que Uchidachi se encuentre por ende podemos concluir que ambos pasos son correctos muchas gracias por su tiempo, que tengan una buena tarde